Hola a todos y bienvenidos a desbloqueando skins de manera confusiva de los personajes de Crash Team Racing Nitro Field en esta ocasión en trance bien este personaje en trance tiene las típicas tres skins de ganar veinticinco veces y uy vaya y fuck bueno no sé si tiene ¿cómo se llama esto? no sé si tiene joder no sé si tiene algún circuito diría que no pero no lo sé entonces directamente nos ponemos en parque de coco y ya está será todo muchísimo más fácil ¿dónde va a parar? vale ahí estamos muy bien bueno un personaje de aceleración vamos muy muy rápidos no me gusta su control tiene unos giros muy extrañetes no sé no me gusta aunque lo recordaba bastante peor no sé si es que lo han actualizado o qué pero lo recordaba muy mucho peor entonces bueno vamos a conseguir las skins de entrance vamos a por la primera vale solo solamente queda esta esta partida para poder desbloquear la siguiente skin de 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 me sale entro entran en trance como lo queráis llamar la cuestión es que es un huevo y es duro de pelar entonces bueno pues eso que el que el tío este resulta que tiene un giro un poquito mejor del que recordaba sigue sin ser mi giro favorito bueno evidentemente no es mi giro favorito mi giro favorito es el de polar no está mal para ser un personaje de aceleración evidentemente hay mejores personajes de aceleración como megumi que tiene un giro muy magnífico y ese sí que es la caña y bueno pues aquí estamos obteniendo cositas no básicamente velocidad y skins y victorias y puntos de nitro y monedas la verdad es que farmeando skins no solamente se farmean las skins sino muchísimas cosas más además de probar a todos los personajes en bastantes ocasiones lo cual siempre es bueno y aquí desbloqueamos al entrance amarillo y vamos a por la última skin venga última última skin ya de toda esta mi joder no me sale nunca el el turbo perfecto este pero bueno vamos a ir intentándolo cada vez que empecemos una carrera hasta que lo dominemos es lo que hay a ver vamos a venir por aquí vamos a lanzar esta moción por aquí esto es bastante sencillo me lo podría poner en difícil para divertirme más y no estar hasta los huevos del parque de coco o de la pista que me toque por ejemplo con lo de los norm ahí estando 50 veces en el mismo sitio he acabado hasta los huevos de lo que era mi pista favorita y eso que estaba en el nitro kart y todas las pistas del nitro kart no me gustan entonces eso es algo ciertamente increíble a ver vale ya está ya hemos conseguido todas las pistas de entrance easy peasy lemon squishy entrance blanco o entrance gótico que es lo mismo que es lo mismo vamos a verlo y aquí está es gótico y le han metido puñetazos en los ojos por eso los tiene morados es una skin bastante fea esta es la mejor está feliz de ser entrance y nada sentíos grider gods y ya está uy un momento sentíos grider gods y en trance y hasta luego y y y y y y y y